Cinco prisiones perpetuas, tres condenas a 15 años, ¿se hizo justicia? Sí, en exceso. No hay forma que vos defiendas a los rugbyers si no se defienden ellos. Antes en tribunales, cuando vos hablabas de justicia paralela, se horrorizaban los jueces y decían no, vos tenés que venir y defender al juez, a tu cliente en tribunales, y lo que diga la tele no me importa. Eso algunos jueces lo siguen pensando, y yo lo respeto, pero yo no creo en eso. No sé si lo defendería o no. Lo que sí te digo es que un estudio jurídico a la altura, hay las condenas de 15 años, por ejemplo, va a ser todo discutible. Igual volvemos a lo que hablamos con Maradona, esto va a terminar en casación. ¿Y casación qué diferencia tiene? Vos en la primera instancia, tenés la inmediatez, los medios, ustedes, ustedes son terribles, les ponen a llamar, los nombres, les muestran la cara, cuando ustedes muestran... ¿Los jueces ven eso?